Hay un lugar, dentro de tu mundo, tu espacio, solo te Tengo que convencerte, para que me dejes entrar, aun en mi sol, tu mirada me esclare, mi amor Con la visión, de ambos poderes, hacer lo mejor Mejor, que vos, mejor, que yo, si nadie nos diga que no sé Mejor, 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 tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, 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 tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Esta vez, mi dulce se ve el tiempo, por vos El tiempo fue, más que necesario, así es que me vengo a cambiar Quiero llorar, lo hago todo el tiempo, a veces, ni lo intento Mejor, que vos, mejor, que yo, nadie nos diga que no sé Mejor, 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 tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, 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 tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos Mejor, mejor, tenernos dos dos, cuando no hay más que observar los dos